Hola a todos. Hola, buenos días. Resaca. Le digo a Milo, estás de resaca. Sí, estoy cansado. Estoy cansado. Resaca del SeaOther, de la feria de la bicicleta de Girona, que la verdad es que ha sido una pasada, pero este año no hemos podido estar todos los días, hemos estado solamente el viernes. Es más, hemos estado el viernes media mañana. Bueno, pero ahí a tope, ha comprimido todo. Lo hemos comprimido. Lo contarás, ¿no? Sí, entonces el vídeo de hoy trataba de esto, vamos a hacer unas bajadas, y os voy a contar lo que he visto allí, lo que me ha parecido más interesante en cuanto a novedades, y sobre todo lo que me ha dado tiempo, y os voy a ir poniendo, como siempre, las imágenes que he cogido, porque esta vez no me llevé ni la cámara, porque sabía que no me iba a dar tiempo a estar ahí hablando, y he cogido unas imágenes con el móvil de todo lo que veía y todo lo que hemos probado, y os las enseño aquí, así vemos un poco tomar el pulso aquí en España como va el tema de la iBike. Estamos ahora mismo, Bego y yo, como muchos de vosotros, admirando nuestras bicis, que no nos cansamos nunca de ellas. Porque a las que hoy el domingo hemos salido también a dar un paseo y relajarnos. Emilio también va a aprovechar a explicaros un poco, pero estamos aquí admirando el paisaje y el que estamos admirando, Emilio. He puesto las bicis aquí, os las voy a enseñar. Las hemos puesto aquí una frente a la otra, y nos hemos dado cuenta de que la de Bego, que la tenéis aquí, es una talla S, además es una talla S que cuando te subes a ella es muy, muy recogida, por la geo que tiene, ¿vale? y aquí tenemos la mía, que es una talla L. Las diferencias entre ellas son evidentes. Aquí tengo una rueda de 27,5, aquí también, y aquí yo tengo una rueda de 29, y aquí una de 27. Hemos hablado mucho del tema, pero es que aquí se ve muy bien las diferencias de geometrías, ¿y cómo la mía parece que Bego? Claro, es que la hemos puesto hoy en carras, la verdad es que para hacerles una foto, y es que digo, es que la tuya parece súper pequeña comparada a la mía. Y es que cuando te subes se te da la sensación, esta parece muchísimo más pequeña que esta, y son tallas, vamos, L y S. Y bueno, aquí lo veis, os lo dejo aquí un momentín para que lo veáis, la talla L de esta bici y la talla S de esta bici, ¿vale? Aquí QB y aquí Highbike, con ruedas diferentes, mirad la diferencia, la diferencia, perdón, del tamaño de rueda, que poca broma, poca broma. Y hay la importancia de que siempre nos preguntáis ¿qué talla? Pues depende. Pues depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas, es más, hay muchas marcas que ya no te dan entre esta y esta medida de altura, no, ya directamente te dicen pruébala. Bueno, ¿vamos? Venga, vamos. Bueno, ya de bajada, os voy a ir contando y poniendo imágenes de todo lo que vi en la S.I.O.T.E.R. Pude coger pocas imágenes porque, ya digo, no tuve casi tiempo, pero bueno, vamos a lo importante. Primero que nada, lo que quería ver yo en S.I.O.T.E.R. y tocar un poco, el nuevo motor light de Vox. Sabéis que me encanta el mundo light y para mí Vox lo que va a hacer con este motor es dar un golpe sobre la mesa. Ha llegado tarde, pero ha llegado con los deberes hechos, viendo el mercado, tanteando por dónde iban los usuarios. Y creo que ha hecho un motor light que va a abrir un poco a muchos futuros compradores el bajar esa potencia en el motor y esos vatios en la batería. ¿Por qué? Porque ha hecho un motor que pese a ser light da más, un poquito más que los demás motores de la competencia. Peca un poco en cuanto a integración, ya lo vimos en Frankfurt. No se integra también, como por ejemplo, el nuevo Fasua. No se pueden hacer diseños tan chulos, pero la parte positiva es que tienes un motor que, hablando con los compañeros de Vox, da a altas cadencias mucha potencia. Entonces te permite subir, pues grandear de pechos y seguir en fin, al fin y al cabo, que yo creo que es lo que se intenta, que si quieres puedes seguir a tus compañeros con E-Bikes Full Power. Además nos metemos ya en una batería de 400 que con el extender ya se nos quedaría pues en más de 600 vatios que ya lo que es una E-Bike Full Power. Entonces digamos que estamos con un paso en el mundo light y un paso en el mundo Full Power. Yo creo que súper acertado de Vox. Decir que lo vamos a tener en breve en el canal y que lo probaremos como se merece. Esto hablar y bajar a la vez tiene su cosa. Y bueno, me gustó, como ya dije anteriormente, la pivot que probamos, los mandos de Vox han cambiado una barbaridad. así que muy muy contento con la marca y como está un poco haciendo caso a los clientes y cambiando cosas que no nos gustaban. Bueno, paso de hablar de Vox y de las bicicletas light a una bici que probé. Además, dar gracias a los compañeros de BigWatt porque me la prestaron para darme un ruteo por allí. El único ruteo que me pude dar que me dio tiempo. probar esta bestia, os la voy a poner aquí para que la veáis, con motor Bafang, una máquina de diversión. ¿Y por qué os enseño esto? Pues porque hay dos caras. Hay gente que le gustan las light y es un mercado que es emergente, pero tened en cuenta que hay gente que también le gusta esto y lo pide, y lo pide y por eso lo hacen estos compañeros de BigWatt. Además, son españoles, así que un saludo aquí a todos. Decirles que me lo pasé bomba con la bici que me prestaron y era algo muy diferente que no había probado y por qué no, todo tiene cabida en el mundo del i-bike. Hablando de BigWatt y de motores Bafang, hay otra marca española, Revenge, si no recuerdo mal, que tenía un pequeño stand, que encima empezaban ahora, era digamos casi que presentación la primera vez que la llevaban a una feria, según nos comentaron y era con motor Bafang también. Esto me llamó la atención porque el motor Bafang que lo tenemos ahí como un poco olvidado es un muy buen motor por la capacidad que tiene de gestión de potencias y demás y digamos que es muy adaptable y esto es algo que me encanta. Tengo muchas ganas de coger una bicicleta con motor Bafang de montaña y tenerla un tiempo y darle caña para ver qué tal va este motor. Antes de seguir hablando de la feria que no se me olvide ponernos unas imágenes de lo que ha ocurrido esta semana aquí en Nigeruelas con la dana llovió mucho llovió el granizo lo destrozó todos poner las imágenes vino Bego al día siguiente a ver cómo había quedado la casa por suerte a nosotros solo nos entró un poquito de agua en casa pero el granizo ya lo veis aquí impresionante las tomas que hizo Bego y nada una aliada evidentemente para todo el pueblo y pues hay gente que la ha tocado y desde aquí me animo porque es una situación complicada que la verdad es que nunca había vivido y es impresionante bueno seguimos hablando y comentaros una novedad que supongo que muchos estaréis esperando habréis visto o escuchado que es el nuevo motor de SRAM fuimos al stand de Gas Gas y allí tenían una Gas Gas con el motor de SRAM montado no había lugar a dudas es más enseñar aquí los cambios tanto el cambio trasero como el cambio de modos de motor que eran de SRAM y bueno aquí lo veis hay mucha curiosidad al respecto yo creo que muchos se van a llevar a una sorpresa y con muchas ganas de poder hablar de él y poder testearlo decir que Gas Gas está haciendo un trabajo muy bestia sobre todo con estas bicicletas de Enduro nuevas que hay mucha diferencia de lo que había en años anteriores a lo que está presentando ahora por ahora visualmente tiene una pintaza y con muchísimas ganas también de probar esta marca como no podía faltar también nos pasamos por evidentemente por el stand de Cube y vimos la próxima bici que vais a ver en el canal la One encima en su edición más tope gama y la verdad es que impresiona han cambiado ya digo el amortiguador de lugar vainas traseras ya de carbono ruedas de 29 recorridos de 155 y 160 o sea una Endurera ya muy muy moderna y os digo que con una pinta y unos pesos que yo creo que os va a encantar a todos aquellos que queréis una full power ya digo ganas de probarla porque las Geos tienen muy buena pinta y esta que llevo bajo del culo que va muy bien pues no quiero no quiero imaginarme como tiene que ir ese avión en 29 ya sabéis que a mí me gustan de 29 ahora mismo con 27 pero muchas ganas de testearla a fondo y bueno os dejo aquí una curiosidad porque allí en Ginona tenía una zona con bicicletas vintage y me gustó la gravel la gravel antigua y se ve un poco como muchas veces volvemos sobre nuestros pasos y lo que estamos haciendo ahora de Monster Gravel ya lo sabían de sobra en los años 90 y nada me pareció muy gracioso verlo ver la construcción de la bici con qué recorridos hacían el bruto y también me gustó mucho una Easton con una parte trasera que la verdad es que llamaba atención porque directamente tenía una horquilla de amortiguación pero en la rueda trasera muy gracioso de ver y eso para darte cuenta de cómo muchas veces los fabricantes vuelven sobre sus pasos y que ya casi todo está inventado bueno antes de despedirnos contaros otras dos cosas que me gustaron que no se las he contado a Bego pero yo se las cuento delante de vosotros os pondré aquí también imágenes habían unas bicis de niño de enduro no eléctricas musculares pero que estaban totalmente orientadas para niños pero a un nivel superior os las voy a poner aquí para que veáis la marca porque todos aquellos que tengáis peques y no encontréis una bicicleta de enduro en condiciones ojo no sé lo que cuestan pero costarán como todas las bicis un ojo de la cara pero es lo que hay encima la producción imaginaos como tiene que ser muy valiente esta gente muy muy valiente eran de carbono había una que era de carbono en ruedas muy pequeñitas creo que era por debajo de 24 de 20 como la que tiene ahora Carlota pero impresionante aquí las veréis y pues otra cosa que me hizo gracia para que veáis lo que se puede llegar a ver en la feria y que me pareció súper útil porque tengo amigos que lo sufren era una cinta era muy barata no recuerdo el precio pero barato y era una cinta para que el sudor no te cayera a los ojos lo pondré aquí encima tenían como un pequeño muñeco que se enseñaba y era una cinta de goma súper finita que se ponía por debajo del casco y era como lo que hay en las casas ¿cómo se llaman? para que no caiga el agua de la lluvia ¿cómo se llama esto? no me saldrá el nombre pero bueno como que hacía que el agua que te caía se fuera hacia detrás hacia la nuca y goteara por la parte trasera para que no te cayera en los ojos una fricada una fricada pero es que hay gente que lo sufre y lo pasa muy muy mal y bueno aquí ya me despido ya te enseñaré el vídeo y lo verás a luego veré la chapa que se ha soltado pero es algo que súper interesante bueno me ha sabido mal no haber podido estar más tiempo en la feria y haber podido enseñar todo lo que había pero yo creo que hemos hablado un poco de las cosas más importantes sí porque al fin y al cabo ya todo lo que se presentó en Frankfurt que estuvimos y os lo enseñé en el vídeo se ha vuelto a digamos a presentar otra vez aquí se me olvida una road wheel que vi os la pondré aquí también que una light impresionante bueno tengo muchas cosas en la cabeza que vi pero no le pude hacer fotos a todo que me gustó mucho esta road wheel la verdad es que enhorabuena la marca porque esta bicicleta es bestial nada lo dejo ya que si no la chapa es demasiado vamos a hablar este año de todo esto vamos a intentar probarlo todo 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 nada venga chao 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 chao